¡Ay, qué loquito! ¡Mami! ¿Qué es? ¿Con quién te ríes? ¡Ay, nada! Aquí los, este... Unos memes que me están pasando acá por el fase... ¡Ay, ajá! ¡Memes! ¿No será Don Puma? ¡No es Don Puma! ¿Y cuántas veces te voy a decir que no me estés fregando con Don Puma, me oíste? ¡Mami, esa risa no es de memes! ¡Esa risa es de amor! ¡Ay, no es de amor! ¡Estoy enamorada! ¡No estoy enamorada! ¡Ah, no! ¿Y entonces con quién te ríes? ¡Ay, bueno! Yo te ando preguntando qué es todo lo que andas haciendo ¡Ay, mami! ¡Pero es que me dio curiosidad! Bueno, la curiosidad mató al gato Y tú no eres una gata por querer saber las... ¡Ya! A ver, cuéntame, ¿qué pasó? ¡Ay, de quién! ¿De con quién te está riendo? ¡Pues nada! Es que alguien me mandó un inbox y me puse a platicar acá por el teléfono ¿Qué te mandó, Pac? ¡No! ¿Qué Pac? ¡Pac! ¡Eso! ¡Su cosa! ¡Ay, no, Kelly! ¡Por Dios, no! ¡Ay, mami, por Dios! ¡Es lo que está de moda! ¡Ay, no! ¡Pues qué fea moda, Kelly! ¡Qué fea moda! Porque yo no voy a olvidar eso, que se estén mandando sus cositas allá por el internet ¿Y entonces qué era? Pues nada, me está... Hay una persona que, pues, me está sacando plática y, pues, ajá, me mandó un hola Y, pues, yo le contesté y, pues, este, pues, ajá, pues, estamos... ¡Ay, qué horror! ¡Hasta te pone nerviosa como chamaquita! ¡Sí! ¡Ya no está nerviosa! ¡Tú! ¡Yo no estoy nerviosa! ¡Ay! ¡Ay! ¡Deja que se entere Don Puma, vas a ver! ¡Ay, me va de madre! ¡Ojalá y se entere! Y, es más, le dices que tengo como 20 mil queridos porque me dejas de estar fregando ¡Ay, no, yo no le voy a decir nada! ¡Luego me echa el rey! ¡Ay, bueno, ya! ¡Ay! ¡Ay, nenes! ¡Ay, muy buenas noches a todos los que ya se están conectando en este momento! ¡Ah! ¡Ay, pues, pues, aquí ya saben, por esos chiquitos que todos quieren saber, pero nada le quieren contar a una porque así lo hacen todos ellos, ¿verdad? Entonces, ahorita es el momento que den a ella compartir, 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 compartir... ¡Compartir, compartir, compartir! ¡Ah, como si fuera el competi en la chingadera! Denle compartir a todos allá en el video para que más gente lo esté viendo en este momento. Y recuerden que después del video, este se queda, así que lo pueden seguir viendo y lo pueden seguir compartiendo y se guarda en la página y entonces pueden ver los videos de las transmisiones que ustedes quieran, ¿verdad? ¡Ay, no, mami! ¡Ya síguenos contando! ¡Ay, sí, pero antes que empiece, que les quiero recordarles que este sábado 16 para locación de Mérida, nos vemos en el Teatro Fantasio con el amor en los tiempos de Facebook. ¡Ay! ¡Ay, no se lo pierdan! ¡Qué mejor regalo que irse a reír un rato con una persona! ¡Ay, obvio! 739-30, ya lo saben, nos vemos allá. Pueden comprarlo en el Teatro Fantasio en el hermano Manzanero o por tusboletos.mx. ¡Que vayan, que vayan! ¡Ay, ay! Y te decía... Lo que pasa es que este señor es de una persona que... Lo que pasa es que estoy platicando porque... ¡Ah, ven bien! Es que se ve que es buena gente esta persona, ¿verdad? Ajá. Es que me mandó en la mañana, me mandó solicitud. Entonces, pues, ay, yo no sabía si agregarlo o no, porque no tenía foto en su perfil. ¡Ay, qué horror! Está feo de seguro. ¡Ay! ¡Ay, no lo sé, Kelly, no lo sé! ¡No tenía foto! Y el caso es que... ¡Ay, López! Entonces, pues, diga... ¡Ah, pues, lo voy a aceptar! Digo, pues, no tenía nada que hacer. Hoy está toda limpia la casa. Ajá. Y ya, y pues... ¿Y qué tiene que ver que está limpia la casa? Pues, yo no tenía nada que hacer porque todo el día me la paso limpiando. ¡Ay! Yo pensé yo creo que lo ibas a traer o algo. ¡No! No, ajá. ¡No! ¿Cómo lo voy a traer si ni lo conozco? ¡Ay, mami! Es que se puede malinterpretar. ¡No, no, no! Ajá. ¿Y luego? ¡Ah, y nada! Y pues... Pues, pues... O esta persona, pues, como que... Me dijo que si mañana tengo algo que hacer. ¿Sí tienes que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¡Limpiar la casa! ¡Limpiar la casa! Yo tengo hijos que lo hagan. ¡Ay! Tengo unos huevones que no quieran hacer nada. ¡Ay, ya! Pues, 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 que yo ya había adelantado todo mi quehacer de la semana. Y, pues, pues, eh... Pues, no sé, o sea, no sé, no sé, no sé, no sé. Es muy precipitado. Entonces, pues, yo... ¡Ay, no! Apenas llevo unas horas conversando con esa persona. ¡Ay, anda! Y... ¡Ay, pero! ¿Y qué tal si me hace algo? ¡Ay, mami! ¿Qué te va a hacer? ¡No lo sé! ¿Qué tal si... Si... Si es... No lo conozco. ¿Qué tal si es un... Un degenerado? ¿O es un pervertido? Así que le dicen. ¿O qué tal si te abusa de mí? ¡Ay, pues, te dejas! ¡Ay, cómo que me dejo, no! ¡Ay, mami! ¡Ay, no! Es que en este tiempo no se sabe. Ya no se sabe en quién confiar que él. Y otro, te quiero nada más. El día de mañana, que es 14 de febrero. ¡Ajá! Yo, la verdad, me la quiero pasar como siempre me la paso a los 14 de febrero. Acostaba viendo películas de terror. ¡Ay, mami, qué horror! ¡Ay, sí! Yo prefiero hacer eso que te hago las mamaditas. Porque el día de mañana, ¡ay! Te lo juro que no voy a soportar nada. ¡Ay, mami, tranquila! Lo que pasa es que todos los 14 de febrero son igual que aquí. ¿Por qué? Porque mira, el día de mañana va a empezar toda la gente. Pero mira, va a parecer que es un arca de no de la ciudad. Todos van a estar putas como los mormones o como los huevos. De dos en dos van a estar andando así. Por todos lados, en parejitas, ¿ah? Y luego vas a ver a toda la puta de ridícula gente. Que está parada en los cruceros, ¿ah? Con sus globos. Están allá vendiendo globos. ¡Ay, no! Además, yo he tenido malas experiencias. Ay, mami, pero el amor es bonito. Pues sí, ya lo sé. Pero bueno, tengo el amor de mis hijos. Tengo el amor de las aidas del patio. Tengo el amor de mis cardenales que están allá colgados. De los pavos, ¿verdad? Tengo amor de todos ellos. A ver si Soco te trae un regalito mañana. Ay, a ver. Porque esa puta todavía la tengo reservada. Lo que me hizo en la secundaria. ¿Qué pasó, mami? Ay, pues lo que pasa es que ya en la secundaria... Siempre me hacía ilusión algo. Ya sé que... Antiguamente llegaba la gente, ¿verdad? Y llevaban sus corazoncitos así que hacían una noche antes. Así como que en papel terciopelo rojo hacían sus corazoncitos. Y pues llegabas y te prendían tu corazoncito, ¿verdad? Te lo ponían así, todo. Así bien bonito, así. O te daban paletas, te regalaban chocolates. A mí nunca me dieron nada. Nada, mami. Nada. No tuviste ningún enamorado, nada. Nada. Hasta era que tuve mala suerte allá, buena chamaca. Y pues era una cosa que me hizo pleno. Porque, ay, lo ves, el caso es que yo salía de la escuela sin ningún chingo, corazoncito pegado. Puta. Y salían otras, puta, con un chingo de corazones. Pero así en fila. Ah, te lo moflamas y te lo presumían así. Porque veas cuántos corazones les dieron. Ay, qué oso. Pelada. ¿No eras popular? ¿Mami? ¿No eras popular? No, no era popular. ¿Pero por qué, mami? ¿Estabas feita o qué? Ay, oye, no. Te estoy preguntando. No, pues no lo sé. Lo que pasa es que, pues no sé. Creo que desintimidaba mi belleza, los muchachos o algo así, ¿verdad? Puede ser, ¿eh? Bueno, el caso es que nada me daba ni chocolates, ni tarjetitas, ni nada. ¿Pero qué hizo Soko? ¿Qué? Que ni esa coputa me dio nada haciendo mi amiga. Nunca me regaló nada. Aunque sea, mira, es que nos pusiéramos de acuerdo. Pero como la coputa, a ella sí le regalamos un chingo de cosas. Bueno, hasta flores le mandaban. Estaba guapa ella, ¿verdad? No, era guapa, era putona. El caso es que, ay, lo ves. El caso es que ahí estaba. Le mandaban flores. Porque a veces en la escuela hacían así que, hacían venta de flor. Entonces tú ibas, pagabas tu flor y lo llevaban al salón. Llevaban los mensajeros así con las flores. Para fulano del tercero P. Para me gano del tercero tal. Que no sé qué, que no sé cuándo. Y se llenaban de flores. Y yo, nada. Ay, mami. Pero ¿por qué? Me lo he dado flores. Y le digo, come, puta, sopa. Mínimo cómreme una maricona. Te doy los 10 pesos de cuesta. Para que me la mandes y digas de tu afinado secreto o algo. Ella me sienta mal. Ay, bueno. Pero ¿quién sabe? Igual y ya, ahorita ya te dé algo. Ay, pues. Bueno, te digo. Es que me estás hablando. Esta persona me desconfío. Porque, este, no tienes fotos. Ay, mami. Pero por eso. Date la oportunidad. Ya le pedí la foto primero. Porque quiero ver con quién estoy platicando. ¿Foto de qué le pediste? Pues de él, de su cara. ¿De qué más le puedo pedir? Ah, no. ¿De cara? Sí. De otra cosa. ¿Para qué? Con puta quiero ver la otra cosa. No, yo quiero ver su cara. Para ver con quién estoy tratando. ¿Y no te responde? Madre, se está haciendo pendejo. Le dije, oye, tienes foto. Y pues me dijo, ay, me cambias el tema. Entonces eso me da mucha desconfianza. ¿No será Don Puma? No creo que sea Don Puma. Ah, porque Don Puma puta ni al celular llega. Ah, bueno, eso sí. Es que los cacahuatitos del Shoshu. Así de eso que no tiene para. Ah, no tiene fe, sí, sí. ¿No tiene fe? Pues yo mañana tengo intercambio en la oficina. ¿Tienes intercambio? Sí. ¿De qué? Pues intercambio de regalo. ¿De lo que van a regalar? Ay, pues lo que sea, de 500, dijeron. ¿Qué? ¿Otra vez? Pues puta, si estaba en diciembre, estaban con sus 500. Bueno, si ahorita van a tener otros 500. Pues que otra vez, porque como hay puro pudiente en la oficina. Sí, puta, eso veo. Puta, que hagan dinero en tu oficina, no mames. Ay, pero sí, pero... Puta, en qué oficina trabajas, ¿por qué me voy a pedir trabajo, hue puta? Ay, pues no hay, mami. Tú no estás estudiada. ¿Cómo que no estás estudiada? O sea, no tienes estudio. No te van a aceptar. Tampoco es el trabajo, terminas de la secundaria. Pero no lo saben. Ah, no, porque puta, seguramente ese chingado papel que compraste así para comprobar tu preparatoria. Pues sí, mami, una tiene que ver cómo salir. Bueno, el caso es que me tocó mi jefe otra vez. Qué casualidad. Pues no sé qué le voy a regalar, mami. Eso ando viendo. Qué casualidad que te tocó otra vez tu jefe. Está raro porque yo lo organicé, pero no sé por qué el papelito me volvió a salir. Verá que sí, qué raro que te haya salido tu chingado jefe. Ay, pero qué horror. Pura castadera. No sé ni qué le voy a dar. ¿Usted más? Bueno, bueno, sí sé, pero no sé, no sé. ¿Qué le vas a dar? No sé, mami, síguenos contando. ¿Qué te cuento? Lo del señor este. Ah, y ya me mandó así, eso es lo del Facebook, ¿verdad? Entonces, ahí lo ves. El caso es que, pues, te digo, ay, he tenido muy malas experiencias. Es más, al papá de Jefricito en 14 de febrero lo conocí. Ah, ¿por qué? ¿Cómo que por qué? Por pute. Te andaba enamorando. Sí, pero te andaba enamorando. ¿Qué estabas vendiendo en la calle? No, lo que pasa es que el papá de Jefricito, pues, entonces, tú todos sabes la historia, pero te vas a recordar, vea. El papá de Jefricito, él es, este, maneja una combi. Entonces, él, así, cuando vivíamos dentro de Tisimir, antes de venir, yo se venía a Mérida. Entonces, yo viajaba diario a Mérida, desde Tisimir, en la combi. Entonces, ahí lo ves, entonces, pues, él, él llegaba, digo, como siempre yo tenía que llegar porque estaba lejos mi casa. Sí, porque si no llegas, pues no llegas, ¿verdad? Ah, huevo. Entonces, estaba lejos mi casa del paradero de las combis. Ajá. Entonces, cuando llegaba, a la misma hora, porque tenía que llegar al Mercado de Mérida, fuchis, llegaba y ya estaba todo lleno atrás. Entonces, me tocaba ir allá en el lugar de la querida del combista. ¡Uy! Y, pues, ahí me subía yo con mis bolsas, con mis ventas y todo del mercado. Y, ahí lo ves. Y, así, me empezó a hacer plática, y me empezó a hacer plática. Y, ya, este, pues, ya, este, pues, pues, se fue dando. Se fue dando, y, puta, se siguió dando. Y, y, este, y, pues, un día me dijo, oye. ¿Qué onda? ¿Y qué vas a hacer hoy, 14? Ay, pues, no sé. No tengo planes, pues. Mis nenes, les digo, tengo que verlos. ¿Eh, no te gustaría que te invita a cenar unos panuchitos el día de hoy? ¡Ay, mamá! Y le dije, pues, dígame, pues, 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 ustedes, pues, cenan temprano, mis hijos. En ese tiempo solamente eran Brian y tú. Ajá. Y, pues, y le dije, sí, pero que sea cerca de mi casa. Para que yo los deje allá dormidos y un ratito nada más voy a cenar y regreso. Ay, mami, los dejaste solos. Estaban bien jetones, estaban bien dormidos. Ay, que, pero los pude haber patadados. Además, su tía Carida vivía al lado. Ay, mi tía Cari era bueno. Ajá. Entonces, ahí lo ves, el caso es que, pues, está bueno. Pero como a esos de las nueve, dije, porque a esa hora ya se durmió a los chiquitos. Ajá. Ah, bueno, paso por ti. Y, ahí lo ves, el caso es que, pues, paso a buscarme. Y fuimos aquí. Bueno, no, aquí, allá, en el, entonces, pues, a la, a la puerta. Ay, mami. Ay, con doña, con doña, ay, doña Librada, que era la que vendía los panuchos. Ay, qué emoción. Entonces, ahí estaba, pues, ya comimos los panuchos y todo y así. Y, jiji, jaja. Y él era muy simpático. Jeffrey también se llamaba. Jeffrey Manuel. Jeffrey Manuel. Era gringo. Entonces, ahí lo ves, el caso es que, pues, 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 ya luego me acompañó dentro de la casa, ¿verdad? Bueno, no, dentro, sino hasta la casa. Llegamos acá a la casa, pues, me quedaba aquí en la puerta platicando. Y el otro, así, pues, qué onda, ya te vas a dormir. Y yo así de que, pues, tú te duermes tarde, mami. Ajá, y yo, pues, no, todavía no me voy a dormir. Voy a beserme en mi mamá cada un rato. ¿Y esa cara pusiste? ¿Qué? Como de buena, así como de... Pues, sí, se va a ser buena, güey puta. Ay, sí. El caso es que, ahí está, el caso es que, pues, dije, pues, no. Ay, no, mami, con esa cara yo no entro a tu casa. ¿Y qué onda? ¿No quieres que te acompañe un rato? ¿Qué le dijiste? Pues, pues, no tenía nada que hacer. Ah, tú, cabrón, ¿qué es más acá dentro de la sala? Entró a la casa y todo. Y, ay, pues, pues, para que te voy a contar más, pues, cada vez que me empezó a decir. Oh, estás bien bonita. Me gustan tus ojos. Y yo así, ay, ay, ya, tontito, digas, tontería, y digas, ¿qué más gusta, mijo? Estaba ciego este pobre hombre. ¿Cómo es ciego? No es cierto, mami. Voy a romper la cabeza. Ya, ya. Ajá. El caso es que, ahí llegó y todo. Y, pues, luego me dijo así. ¿Y qué onda que te gusta de mí? Pues, la verdad, estaba feíto él. Ajá. Y le dije, pues, me gusta. Me gusta cómo me tratas. Y le dije, me gusta cómo me tratas. Ay, mami, eres exigente. Y le dije, es una persona, este, galante y educata. Y me dice el otro así. ¿Y qué onda? ¿Hay chance en tu hamaca para mí? ¡Ay! ¡Qué horror! Es que se nos fue el tiempo platicando, ya era tarde. Ajá. Y no se iba a exponer ahí, dice, solito él, así. Ay, sí, ya me imagino. Ajá, me imagino. Y le dije, bueno, pero tú en un lab de la hamaca, y yo en el otro. ¡Obvio! Pues, sí, porque, pues, te voy a dar chance en mi hamaca, pero tú, de tu lado, y yo de mi lado. Ajá. Bueno. Ay, pues, pues, que ahí nos acostamos, allá dentro de la hamaca. Ay, mami, ¿y esa hamaca que es individual? No es individual, es para dos, pero, pero, pues, yo... Por eso, pues, está muy apretado. Bueno, es que hay caballa, y que dice el mañoso. ¿Qué? Oye, pero... Sí, voy a dormir así con mi pantalón. ¿No tienes un short? Ay, no, eso era un truco. Y yo le dije, ay, pues, no, mi hijo, está chico. Le digo, no, Brian, está chico, pero ¿dónde te va a quedar su short? Ah, pues, ¿no te molesta así que yo quite mi pantalón? Ay, mami. Pues, no lo veo, le dije, no lo veo, no lo veo. Ay, yo, tampoco te hagas. Pues, no, o sea, pues, ¿cómo va a ser el cabateco, no sé? Bueno, eso sí. Y voy a que se quita su pantalón, ese muchacho. ¿Eh? Se acuesta así, y yo así me acosté de mi ladito, así, ¿verdad? Y yo, yo estaba pelando mi ojo en la noche, porque yo dije, guay, ¿qué tal si este hombre se quiere pasar por mí? Ay, mami. De repente que otro me dice, Oye, ¿no tienes otra sábana, mami? No, le digo, nada más tengo esta. Yo le doy frío, mami. Ay, pues, pues, ahí te comparto de la mía, le dije. Pues, sí. Pero es una sábana chica. Ay, mami. El caso es que, ay, lo ves, pues, le digo, pues, 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 pégate tantito, le dije. Oye, ¿y tú qué tenías puesto? Pues, mi bata. Tenía puesto mi bata de dormir. Ajá. Ay, ¿cómo igual dormía así? Ay, mami, pero esa bata está muy corta. ¿Cómo que estás corta tan larga? Pasa, mi rodilla. Bueno, el caso es que, ay, lo ves, pásate, así, dice. Ay, pero, hola, ¿sí? ¿Cómo de...? Ay, bueno, pues, 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 pasa pa' aquí tu cabeza. Ay, si no es mene. No, porque estaba del otro lado, así, así. Ajá, y yo pensé que arriba de ti. No. Ajá. Y de repente, así que está. Y de repente, siento que me agarre la brasa. Ay. Y yo me quedé así, mira, pero como cucaracha. Cucaracha debajo de una chancleta muerta del impacto. Ay, mami, ¿qué hiciste? Bueno, mami, quietecita, así. Pero estaba temblando, te lo juro. Parecía, parecía, no sé, parecía toto de pingüina. Más en el acta. Toda esa cosa aplaudiendo. Que yo aplaudió, estaba temblando. Ay. El caso es que, ay, lo ves, de repente, de repente, como siento algo, así que me está. Ay, qué cosa era, mami. Estoy rellgando en mi riñón. ¿Un cuchillo? No. Y yo dije, guay, le digo, guay, esa es tu rodilla, me está, me está lastimando mi riñón. Guay, cuidado, mami. Y me dice el otro. No, es mi rodilla. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué asco! Ay, no, qué horror, qué horror. ¿Qué cosa era? Pues tú qué crees, era. No sé, mami. ¿Cómo que no sabes? Ay, no sé. Tú qué crees, que te hace así, 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 así. ¿La pistola? No. Bueno, sí, pero no de las que matan, de las que, de las que perjudican, no, más. Ay, mami, yo no pensé que fueras así, ya vi de dónde lo heredé. No, es que yo no sabía, y una vez, mujer suena. Pero, ¿y en qué acabó todo? Hombre, pero no te lo voy a contar. Bueno, no te lo voy a decir, porque, pues, no eres mi hija, es demasiado lo que estoy diciendo. Ay, pues, era su papá de Jeffrey, pues, ya sabemos, lo que acabó todo. Lo único que te puedo decir. ¿Qué? Es que nos dormimos así de cucharita y desperté el tamalito. ¿Te hizo chochito? No, de cucharita. Lo chito. Lo chito. Nos dormimos de cucharita y desperté el tamalito. Ay, ¿cómo es de tamal? Con la carnita adentro. Ay, mami, qué asco. Así, 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 horrible. Y, pues, bueno, pues, resulta que, pues, pues, escuchen, o sea, pues, en el momento, ¿verdad? Pues, ya, ya, ya que voy a saber, yo, yo, yo no sabía nada así de cuidarme. No había pastilla al día siguiente, pues, una, tú, me meto al conceptivo en ese momento, pues, tú, me meto al conceptivo en ese momento, pues, tú, me sale a sanjurita a este tío para que no pegara el chico. Ay, qué bárbaro. Y ahí lo ves que siempre se pegó. ¿Y qué pasó con él, mami? Pues, se desapareció el desgraciado. ¿Así nada más? Ah, claro. ¿Sólo ese día lo viste? Solo ese día. Luego, ahí lo ves, cuando yo llegaba, cambió turno de la combi, mami. Ah, qué horror. Entonces, ya no coincidía con el hijo de puta. Ya una vez me lo agarré allá dentro del sitio del colectivo. Le dijiste de todo, mi hija. Pues, si ya tenía seis meses de embarazo. ¿Y qué te dijo? Y me dijo el otro. Ah, puta, y, y, no, es, ah, puta, no. ¿No creyó? No mames, no mames. Y puta, y ya me comprueba, es mío. Ay, qué horror. Ah, no, puta, ¿y quién va a ser? Le dije, poco hombre. Ajá. Y yo así como que, hijo, te juro que, a mí me recordó mucho cuando vi, cuando vi en Roma. Yo, yo era ya lista para eso en ese momento. Ay, mami, pero tú no vives en Roma. No, yo vivo acá en, en la, en la ciudad. Ajá. Tampoco, ya dice, vive en Roma, no mames. Ay, vuelves. Pero es así, pero me recordaba eso, así porque. Él fue, puta, no sé quién va a hacer cargo. Y me dijo, puta, no es tu problema. Yo, yo, o sea, pues, yo, yo te dije, ¿qué onda? Ay, qué horror. Me gusta. Y yo le dije, ah, no. Me dije, yo, puta, yo solita lo hice. No, tú me estabas allá, buscando para que yo lo hiciera. Y me dice el otro. No, pues yo, yo, puta, yo, yo, ahí está. Puta, eso no se le niega a nadie. No, mames, le dije. Bueno, que no se le niega a nadie. Puta, sí. Puta, ahí está, allá. Tú te mataste solita. Yo, 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 yo te lo voy a chocar, mami. Yo te lo voy a chocar. Puta, ahí lo tenías. Tú quisiste entrarle. Ay, puta, ahora la razón. Sí, puta. Eso fue, madre, fue como el valero. Puta, sola tensata. Ay, qué horror. Oye, le dije, qué barbaridad contigo. ¿Cómo va a pasar? Y él, y me lo negó. Y luego, el jefecito es la viva cara de ese cuerpo. Ay, qué horror. Mami, en ese momento no pensaste, no sé. No sé, ya sabes. ¿En qué? En quitártelo. ¿Qué quitármelo? El bebé. Acuérdalo, no, aquí está, puta. Si no es quiste, si no es granito. No, mames. Ay, mami, pero tú no querías a ese señor. No, pero a mí no es si lo querías. Ay, bueno, eso sí. Si no, no tuviera hermanito, ¿verdad? Claro, no tenías el jefecito. No digas, mamadas. Entonces, ahí está. Ay, lo pensé. Pues así fue. Me engañó el desgraciado ese. Por eso te digo que yo tengo muy malas experiencias con el 14 de febrero. Qué horror, mami. Es que sí, de veras, te pasaste. Y luego, otra vez, una... Ay, otra cosa que no le perdono a la socorro. ¿Qué? Una cosa que me choca cuando te arman tus citas o ciegas. ¿Qué te hizo? Pues ya estábamos más grandes, ¿verdad? Y ahí lo ves. Ella me dice, ay, amiga, tú estás sola siempre. Y yo, ay, puta, pues sí, le digo. Ya, hasta derrame el cerebro y le digo a mi san Antonio y tanto de pesada de cabeza. Pues puta, le digo, y nada, no, no más, no me resuelve. El caso es que, ahí lo ves. Me dice, ay, conozco a alguien que es para ti. Ay, Jesús, ¿y quién era? Un amigo de su novio de ese momento. Ajá, ¿y qué pasa? Pero estaba horrible el tipo. Nada más porque su mamá no la... Le decía, sí, me voy a ir con Pursona y todo. Porque su mamá era media puta, no la dejaba salir sola con el novio. Entonces, ahí me estaba chocando a su amigo del novio. Que a mí me gustaba. Además, tenía facha de... ¿Qué? Ay, mami, pero ¿quién sabe? ¿Cómo que quién sabe? Pues no lo sé. Pues no ves a Hermilo. Igual parece. Y tú juras y pero juras que no es... No lo sé. ¿Entonces? Hermilito no lo sé. O sea, ahí no me consta. Pero yo digo que no. Pero ese se veía que sí. Bueno, ajá, ¿y qué? Y pues nada, o sea, yo no estoy de acuerdo en esas cosas. Porque luego te puse una chingadacita a ciegas. Pues puta, te terminas chocando a cualquier hijueputa. Y luego tus amigas son culeros. La verdad, creo que no saben ni cómo es. Y luego, ay, cuando vas con una cita a ciegas, luego estás allá toda incómoda. Porque estás así, no tienes nada que cabla. Esa es otra, dices. Ah, está. Ay, fresco, ¿verdad? Está, 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 está. Ay, sí, qué horror. Luego ni tienen de qué hablar. Y tú dices, sí, 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 es que sí, es que sí, es que... Se veía que iba a llover hoy. Ay, qué interesante. Ajá. Ah, este... Y... ¿No trajes de tu parámosa? No, no, no. No, no, no. No, no, trae, porque pues no pensé que fuera a llover. Sí. Y así de cosas, ¿verdad? Ay, no tienes nada de qué hablar con esas personas. Es como guaputo cuando vas con el, en el, en el, dentro del Uber. Ajá. Estás allá en el Uber y si te toca, hay así como que... Guapo. Estás así. No, 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 guapo, sino que vas allá y... Y puta, siempre terminas diciendo la misma mamada. Ay, cabrón. ¿Qué está saliendo? Ah, ha habido muchos viajes. ¿Hoy? No, tranquilo. Está bien, tranquilo. Ah, sí. Ay, mami. Oye, ¿qué haces otra? Así como que... Y luego la otra pregunta. Y ya no nos está jodiendo la policía. No, no, no. Se calmaron ya. Están calmados. Ah, sí, así. Puta, y si luego tu viajes de 25, 30 minutos, puta, te la pelas ahí en el chingado Uber. Ya no buscas de qué platicar con el señor. O si no, no falta el viejo puerro de la mata viendo culos que están pasando por ahí. Ay, no, 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 no. Eso es horrible. Entonces yo cuando las citas a ciegas no me gustan. No me gustan las citas a ciegas. Nunca he tenido buenas experiencias con eso. Qué horror. Y mañana va a estar llenísimo los moteles y todo eso. Ah, claro. Luego hay por mi trabajo y un montón. Es un problema, Diego. Sí. El día de mañana, puta, los moteles van a estar como el INSS. ¿Cómo? Sin camas. Así. Sin nada. No pasa. No pasa, pero mira, todo así, este, igualito. Ocupado. Mañana. Eso. Mañana va a haber, están llenos los hoteles. Todos los hombres doblan mañana. Sí, doblan, pero luego tenemos que más doblan. Para otra cosa. Ajá. Este, están llenos los moteles. Va, está lleno, puta, van a estar los que venden flores en las esquinas, pues puta, va a aparecer eso Chapultepec, te lo juro. Por todos lados van a estar llenos de flores. Ay, sí. Van a estar los chocolates, puta, a todo lo que dan. Las mamaditas que te venden, que si el oso con la caja de chocolates, también eso va a estar vendiendo. Puta, las rosas así, que si, es que si se abre la rosa y es un anillo, bien ruido que está eso, pero también se va a estar vendiendo. Los globos estos, que tienen fuego. Globos, que tienen mamadas. O el chingados globo, así que parece un condón grandote que le metió un chingado pelucha dentro. Que está inflado bien y tiene sus chingados cositos así de colores que está allá dentro del mentido de eso. Ay, no. Por fin, yo, pues a mí no me gusta, no me gusta el 14 de febrero. Ay, mami, pero yo creo que porque nadie te lo da. ¿Qué cosa? Pues eso, los regalos. Ah, los regalos. Yo pensé que te ibas a decir, ay, ¿me da qué cosa? Digo, pues eso, yo me lo diría, papá, yo visito. Siento que eso es envidia que tienes. No es envidia, no es envidia, simplemente yo digo, bueno, paquín, pues puta, todo se altera en el 14 de febrero. Se tienen todo el año para estar demostrando amor. Ay, pues sí, mami, pero el 14 es el 14. Sí, el 15 es el 15 y el 16 es el 16. Ay, ya. Es un día más, así que no sé qué le voy a decir. Pues el día de la madre tampoco vamos a hacer nada porque es un día más. Pues claro, no hagas nada. Mami, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué hagas? ¿Hago el día de la madre? ¿Por qué? ¿Sabe la que me viene a dar trabajos ese día? Ay, ya. Para que me traje a la buena a sus amigotos porque yo estoy cocinando como esclava. Pues en eso es lo que soy. No debería ser el día de la madre, debería ser el día de la esclava ese día. Ay, es un comentario, mami. No, pues yo, y lo mío también es un comentario nada más. No quiero hacer nada de diez, mami, no hagan nada. No hagan nada a mí. Mira, porque me dejen tranquila es suficiente. Ay, ya. Es lo que se quiere. Ah, bueno, y les digo, amigos, el día de 14 de febrero del día de mañana, si lo van a celebrar en pareja, pues también que salgan, que ceden, que hagan. Si les va a pagar algo el marido o lo que tengan, pues acéptalo, ¿verdad? Que se cuiden, además. Que se cuiden, recuerden que sin máscara no luchan. No, mami, yo decía... Y sin globos no hay fiesta. Yo me refería a que si son amantes, que se cuiden de la esposa. ¡Oye, no! Bueno, si lo quieran pasar con la amante o con la que quieran, pasarlo ese día también, que lo pasen. Pero nada más recuerden que el amor, el amor se da todos los días del año, no solamente el 14. Además, y no te estés quejando tú que estás por el Facebook. No tú, al que me está viendo, que estás por el Facebook. Ah, que estás sola. Porque puedas estar soltera, pero sola nunca. Siempre tienes gente alrededor tuyo. Y otra cosa muy importante, el amor no solamente es el amor de quien te va a pinchar o quien te va a azotar el zorro ese día del 14 de febrero. ¡Ah, no! No, no, el amor te lo dan tus papás, el amor te lo dan tus hijos, el amor te lo dan tus parientes, te lo dan tus amigos, porque también es día del amor y la amistad. Pero recuerda, no es día de hacer el amor con las amistades, no es lo mismo. ¡Ay, mami, no! ¿Y entonces? Pues es día del amor y la amistad. ¡Ah! Es separado. Te me ha confundido. Te me ha confundido ese concepto. Concepto. Y pues ya lo sabemos, a ver si hay un saludo por aquí. ¡Ay, qué bonito! ¡Cuántos me encorazonan! ¡Así, re precioso! Están un chingo de stickers, dicen. Así es, dice la señora. Cero muy cierto por eso, el amor es todos los días. Exactamente, y el amor, el amor es infinito. Porque recuerden que el amor de Dios es maravilloso también, ¿verdad? ¡Ay, mami, ya! ¿Qué es? Estás diciendo puras, no sé. ¿Puras? ¿Cómo que no? Pues ya estás diciendo eso del amor. ¡Saluditos, saluditos! ¡Saluditos! Pues está puta, con stickers, nada más están mandando. A ver, saluditos, antes de que yo me vaya, ¿a quién quiere que le mande saludos en este momento? ¿A dónde vas a ir? ¿Dónde voy a ir? Pues ya me vaya, acá de la transmisión. ¡Ah, pensé que iba a salir! Bueno, pues ya van a ir, les voy a mandar un saludote y un abrazo y un besote a todos ustedes, nenes, que han estado pendientes de todos los miércoles de transmisión, que están pendientes de todas las cosas que hacemos aquí en la página, de los memes que se suben, de este, de lo otro. Bueno, un besote a todos, saben que los amo, les digo, además, no sé si le voy a decir que sí a ese señor que me está mandando así el inbox, pero no me importa, porque yo nunca estoy sola, siempre los tengo a todos ustedes, mis nenes virtuales. Y ya saben, les mando un besote, les mando muchísimas bendiciones, les mando todo el amor que tengo en esta vida para nadie que ningún hue puta quiere tener. Se los mando a todos ustedes, pórtense bien, sean felices, que es lo importante. Nos vemos el sábado, sábado 16, Teatro Fantasio, 7.39.30, con el amor en los tiempos del Facebook. Allá voy a ahondar más en el tema de todo esto. Así que no se lo pierdan, qué mejor regalo que ir con tu pareja, o ir con tu familia o con tus amigos a reírte un brazo, ¿verdad? Recuerden, se compran en el Teatro Fantasio, en el Teatro Romano Manzanero, por tusboletos.mx. Ya lo saben, los quiero muchísimo. Su amiga policiala se despide de ustedes, mandándoles todo, 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 todo lo que me sobra, que es la grasa, que espero que se las pase a ustedes para que mi vida la quiten, y mi corazón y mi amor. Pórtense bien, si no, aunque los amen, desrajo su madre. Ay, mami, te voy a saquear ese Facebook y le voy a decir que sí a ese hombre. ¡Ya!